Creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro canto y tiemblo Y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo, vuelvo y te siento Y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro canto y tiemblo Y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro canto y tiemblo Aleluya El Señor le bendiga hasta que me imparte